Bienvenida al podcast Luminiscencia del Talento. Soy Tania La Santa, mentora de emprendedoras e investigadora científica y estoy deseando adentrarme contigo en la liberación de tu luminiscencia. Lo haremos a través de reflexiones, de entrevistas y de mucha inspiración para que enciendas tu luz interior y brilles en tu talento, tu emprendimiento y tu desarrollo profesional. Bienvenida a nuestra cita quincenal. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en el cuarto ya de los entornos que desatan tu luminiscencia y este es la demanda externa. Y es que a veces el llamado no es interno sino externo. Te habrá sucedido de hecho en muchas ocasiones el ver que tu entorno de pronto te pregunta o te tiene en cuenta para cosas a las que tú ni siquiera le estabas dando valor. Es probable que esto se haya dado desde siempre, que haya estado ahí delante de ti, pero que no lo hayas visto hasta ahora, hasta ese momento en que haces clic y dices, uy, aquí hay algo. Si todo el mundo acude a mí por esto, será por algo, ¿no? Esto es muy habitual porque parece que asociamos el valor al esfuerzo y el sacrificio en lugar de ser conscientes de que estamos hechas para aquello que se nos da bien y que disfrutamos de manera natural, ¿no? En eso que fluyes hasta perder la noción del tiempo. Y de hecho yo creo que estamos en el proceso de desaprender esas creencias que nos han inculcado y creo que cada vez más personas vemos a nuestro alrededor que están despertando a esta realidad, ¿no? Yo siento que este es solo el principio de la revolución que veremos en los próximos años y siento que las nuevas generaciones están mucho más conectadas con este fluir y con esta percepción de lo que de manera natural se les da bien y les apetece. El caso es que este clic, esta demanda externa de la que de pronto te das cuenta que no, bueno, pues que quizá no habías valorado hasta ahora, te puede suceder en diversos momentos a lo largo de tu emprendimiento. No solo al principio. De hecho, es probable que, bueno, pues que cuando estés empezando y te encuentras en esa fase de definir tu negocio, de ver qué vas a ofrecer, cómo te vas a diferenciar, pues sea algo en lo que te tengas que fijar mucho. De hecho, en este caso, mi recomendación es que preguntes a tu entorno qué talentos destacarían de ti y si puede ser que preguntes a gente que te conoce en distintas facetas de tu vida. Es decir, que preguntes a un familiar, a una compañera de trabajo y a una amiga, por ejemplo, porque te darán una visión distinta y probablemente esto te dará mucha información de esos talentos que la gente ya está viendo y que quizá tú no les estabas dando valor o que sí estabas viendo pero no valorabas lo suficiente. Y por otro lado, puede también que más adelante, cuando ya tengas tu marca en marcha, cuando ya tienes un buen posicionamiento en el mercado, sean tus propios clientes los que te sugieran nuevas ideas, necesidades que les van surgiendo y también de hecho que veas un hilo conductor entre ellos en el que quizá no habías caído hasta ahora. Es probable que esto te lleve a plantearte quizá cerrar líneas de servicios y productos, abrir otras nuevas, etc. Es muy enriquecedor este proceso de co-creación. De hecho, te diré que es muy habitual en profesionales que ya tenéis una trayectoria, que sean otros profesionales los que pidan formación, quieran aprender de nuestra metodología y que te plantees incluir esta línea de capacitación de otros profesionales con tu propia metodología. Por ponerte dos ejemplos de marcas que han ido evolucionando y que han hecho cambios también a raíz de este cuarto entorno, de esta demanda externa, pues quería comentarte el caso en primer lugar de Pupa Pop. Pupa Pop es el alter ego de Paula Álvarez, que es una diseñadora experta en pattern design. Empezamos a trabajar juntas hace muchos años, cuando ella todavía estaba más posicionada en el diseño de diseños propios, en la creación de producto. De hecho, tenía incluso su propia tienda online, etc. Y durante estos años ha ido evolucionando hacia posicionarse como mentora de estilo para ayudar a la gente a encontrar su estilo creativo. Es algo que, bueno, pues ella tiene un estilo propio muy característico, muy único y muy diferenciador y obviamente otros profesionales de su sector quieren encontrar lo mismo para ellos. Ella además, bueno, pues es una gran comunicadora y una gran formadora y de una manera natural, a raíz de una demanda externa, pues esta nueva vía ha pasado a ser uno de los cores de su negocio y ayuda a muchísima gente desde ahí. Otro ejemplo que me gusta mucho es el de la marca de moda Vimani. Vimani empezó ofreciendo diseños de prendas para mujeres con un tejido único que tenía una característica que no se arrugaba, que bueno, pues que lo que hacían era ofrecer esas prendas en distintos colores, pero con ese mismo tejido. Durante muchos años se han posicionado con él y con el paso del tiempo, pues obviamente las clientas pedían más y ellas mismas, pues también veían la oportunidad de decir, bueno, ahora que ya estamos posicionadas, vamos a ampliar el universo Vimani y que nuestras clientas puedan vestir y encontrar en nuestra marca, pues una solución a todas sus necesidades. De ahí que ahora ofrezcan también prendas de punto, de tejido vaquero, zapatos, etcétera. Es decir, han ampliado muchísimo su universo hasta pues ofrecer soluciones a todo lo que el armario de sus clientas necesitan. Pero obviamente este paso ha sido gradual una vez que ya estaban posicionadas con aquello que las diferenciaba en el sector. Si este es tu caso, si ya tienes clientes, si ya tienes un posicionamiento, mi recomendación es que observes por un lado qué tienen en común tus clientes. Observa también qué servicios y productos tienen mayor acogida, qué temas de tu comunicación son los que suscitan más interés. Pregunta también a tus clientes qué más necesitan. Ellos están deseando darte ideas y que puedas resolver sus necesidades. Fíjate en sus testimonios qué puntos destacan de tu marca, porque esto es lo que más valoran. Y también hay una cuestión que me parece muy importante poner sobre la mesa y es que muchas veces como marcas nos obsesionamos con diferenciarnos. Ya no sólo cuando tenemos un recorrido, sino ya desde el principio. Nos crean mucha presión en torno a esto y no nos damos cuenta de que en realidad hace falta recorrer un camino para dejar una huella. Solamente entonces es cuando podemos parar, mirar hacia atrás y fijarnos en cómo es nuestra huella. Así que no nos exijamos tanto desde el principio. Vamos a ir haciendo camino y vamos a fijarnos poco a poco, mirando hacia atrás, cómo es esa huella, qué nos diferencia y qué nos está demandando nuestro público, nuestro consumidor para ver si queremos continuar por esa vía y seguir haciendo camino por él. Bueno, espero que este episodio te haya sido útil. Como siempre, espero que este podcast te ayude a ampliar tu percepción de ti misma y que recuerdes que tanto tú como tu marca sois un espectro infinito de posibilidades. Si te ha gustado, te invito a seguir mi podcast. Me ayudaría mucho también que lo recomiendes si te animes a dejarle 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast. Tu apoyo es vital para que cada vez más personas descubran y detonen su luminiscencia. Y si te has quedado con ganas de más, visita mi web tanialasanta.com donde encontrarás más recursos sobre talento y emprendimiento, así como mis servicios y programas de mentoría empresarial. Te espero en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Gracias.